Ese fin de semana se ha celebrado en las pistas deportivas de la barriada El Palomar la segunda edición de la velada de San Lucas en honor al patrón de la ciudad, cuya festividad se celebra el próximo 18 de octubre. Organizada por la Agrupación Parroquial de la SED, el Gran Poder y María de la Salud, con la colaboración de la Delegación de Fiesas del Ayuntamiento de San Lucar, la velada comenzó la noche del viernes con diversas actuaciones musicales, mientras los más pequeños disfrutaban de atracciones feriales. Los organizadores agradecieron al Ayuntamiento y en especial a la Delegación de Fiesas la colaboración que hace posible que se celebre esta velada, entregando al responsable municipal de esta área, Juan Oliveros, una reproducción del cártel anunciador de este año que muestra una fotografía del patrón. Oliveros agradeció a la Agrupación Parroquial el detalle con el consistorio, que seguirá contribuyendo a que cada año tenga lugar esta fiesta en el Palomar. El que participéis de una actividad cultural, evidentemente, nuestro alcalde recién llegado nos transmitió que había que incentivar las veladas. Las veladas son cultura y evidentemente el excelentísimo Ayuntamiento no puede ser ajeno a estas tradiciones, a esta costumbre y evidentemente a la identidad cultural que suponen las veladas sanluqueñas. Evidentemente agradecer a don Juan Jacinto. Si bien el viernes las condiciones climatológicas permitieron el desarrollo del programa previsto, el sábado tuvo que suspenderse como consecuencia de la lluvia.